Pero antes Jennifer Girón nos tiene una información muy valiosa para realizar transacciones en línea. ¿Sabías que Banco Atlántida pone a tu disposición más de 50 tutoriales para que puedas realizar transacciones desde tu celular o computadora como si estuvieras en una agencia? Así como lo escuchas, solo ingresa a www.bancatlant.hn en la sección de tutoriales digital donde estés y conoce paso a paso cómo realizar más de 400 transacciones. Puedes crear tu usuario de Atlántida Online, abrir una cuenta de ahorros, realizar pagos y transferencias, cobrar remesas, comprar dólares y mucho más sin necesidad de ir al banco. Porque todo lo haces desde tu celular con Atlántida Móvil o desde tu computadora en Atlántida Online. Si todavía no tienes tu usuario, puedes descargar la aplicación Atlántida Móvil. Da clic en el botón Activa tu banca digital. Sigue los pasos y así de fácil creaste tu usuario. Y ya estás listo para poder realizar más de 400 transacciones. Y ya estás listo para poder realizar más de 400 transacciones.